¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que en un principio parece un poquito complicado, porque se tratan de potencias que tienen como base números de 4 dígitos. Entonces veamos una manera sencilla para encontrar la solución. Lo primero que nos damos cuenta es que las potencias tienen las siguientes bases, acá 2021 y acá 2020. ¿Qué les parece si para empezar a esta potencia la dejamos con una base de 2020? De la siguiente manera, miren muy bien, vamos a copiar 2020, listo, y le sumamos 1. De esta manera, al resolver la suma obtenemos nuevamente 2021, esto entre paréntesis elevado al exponente 2, menos y copiamos la segunda potencia tal como está, 2020 elevado al cuadrado. Y miren acá muchachos, lo que tenemos es un binomio al cuadrado, vamos a resolver paso a paso. ¿Qué nos dice la fórmula de binomio al cuadrado? Copiamos el primer término que es 2020 elevado al cuadrado, copiamos este signo más, luego el doble producto, es decir el número 2, abrimos paréntesis, copiamos el primer término 2020, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, copiamos el segundo término que es el número 1, luego más el segundo término 1 elevado al cuadrado. Y para continuar copiamos esta potencia tal como está, menos 2020 elevado al cuadrado. Y observen muchachos, tenemos dos potencias idénticas, 2020 al cuadrado, pero signo más y signo menos, lo que podemos hacer es eliminar. Y resolvemos lo que nos queda, 2 multiplicado por 2020 y por 1 es 4040, más 1 al cuadrado es 1. Y finalmente sumamos, igual, 4040 más 1, ¿cuánto nos da? Pues 4041. Y ya tenemos el resultado final, buscamos en los literales y se encuentra en el literal B. Tengan mucho cuidado amigazos, no vayan a pensar que 2021 al cuadrado menos 2020 al cuadrado es igual a 1. Eso es incorrecto. Sin más, nos veremos en una próxima ocasión.